Listos para más información internacional, y es que Nicolás Maduro hizo oficial ante la autoridad electoral ya de Venezuela sus aspiraciones para mantenerse en el poder todavía. Luego de registrar su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral, Maduro tuvo un mitin con sus simpatizantes, a los cuales prometió que la crisis económica va a quedar en la historia. Estoy preparada moralmente. Estoy preparada físicamente. A mí sí me funciona el motor, y me funciona bien duro, compadre. El motor de Maduro. Yo sí tengo un motor. Y es el pueblo de Venezuela mi motor.